...carta carrera del programa sobre una distancia de 1.609 metros el premio de batalla de Chacabuco en 1987 donde no corre, en la Ingliló Carolina, el resto de los competidores alineados detrás de la barrera móvil van a ir buscando la bandera roja en el estado ¡Larga! Ya se lo que va a traer el número 1 embrujada a su lado le hace la presión por el interno, la catedrática Napoleón a su lado le hace la presión la número 4 a Don Garcayce de Genedres cerrando la marcha lo hace Starlight los enxanclados abandonando el primer par de carreras para hacer el ingreso a la primera pasada frente al público y entra a la punta de la carrera lo hace embrujada a su lado le hace Genedres para el interno le hace la catedrática Napoleón dentro de la punta de la carrera le hace embrujada con la de la feria le ingresa a la segunda pasada de carrera ahora le hace embrujada a Genedres para el interno le hace Napoleón abierto corre Lely cerrando la marcha lo hace Starlight los ejemplares van ahora mandando el segundo cobre para hacer el ingreso a la recta apuesta tranquilo, el ritmo de carrera lo hace embrujada hacia la base lo profeó Genedres ahora el interno lo hace Napoleón ya están en la recta apuesta siempre embrujada un medio surqui sobre Genedres ahora el interno lo hace Napoleón más atraído hace Rely cerrando la marcha lo hace Starlight cuando ha nacido el ingreso al último cobre de carrera siempre embrujada así luego se lo profeó Genedres para el interno no fue tropas de Napoleón más atraído a Rely cuando siempre embrujada cuando ha hecho el ingreso a la recta final 180 metros para el disco siempre embrujada abierto lo hace Starlight embrujada Starlight Starlight embrujada Starlight 10 metros para el disco 2, 1, 3, 5, 4 y corre el disco